Él estaba siendo totalmente perseguido y sabe que cuando usted tiene un mensaje de liberación, un mensaje de revelación, un mensaje poderoso del Señor, un mensaje que opera, que proféticamente funciona, cuando hay milagros, cuando hay libertad, sin duda que el enemigo se levantará. Ahora, alguien decía, si eres, si quieres ser la iglesia de la ciudad, muchas sinagogas se levantarán en contra. Y eso es cierto, porque a Jesús se le levantaron. El enemigo va a tratar de robar su fe de que usted no acabe la carrera. Y no importa lo que usted haga en Dios, si usted no acaba la carrera, realmente no habrá valido la pena el haber hecho cosas en Dios. Porque no estamos en esta vida para hacer cosas en Dios o ayudarlo a Dios. Estamos aquí en esta vida para poder llegar al cielo y ocupar nuestra morada celestial, aquella que está preparada para nosotros. Y realmente es una carrera difícil, porque como decía, y lo vemos aquí con el ejemplo del apóstol Pablo, no solamente él guerreaba o batallaba en contra de los espíritus y demonios, no solamente tenía que estar, diríamos, haciendo una defensa en aquello que eran los gobernantes de ese tiempo, que también tenían esa autoridad para hacerle mal, y también unidos con el sacerdocio religioso de la época, sino que desde los mismos hermanos y aquellos que estaban a su lado, cuando él los necesitaba, se iban, desaparecían. Dice, uno me dejó, el otro me desamparó, y cuando tuve que hacer mi defensa, porque él muchas veces estaba siendo confrontado con las autoridades, ninguno estuvo a mi lado, o sea, me dejaron solo. Y realmente cuando atravesamos estas situaciones, hermanos, ¿cómo guardar nuestro corazón? ¿Cómo guardar nuestro corazón y no dejar que aquello que pueda infectar nuestra vida espiritual entre? Nada que pueda alterar aquella comunión que tenemos con nuestro Dios y con su Santo Espíritu. Porque sin duda vamos a alterar lo que es la buena carrera, y quizás estemos en peligro de no llegar a, diríamos, acabar en esa buena batalla que tenemos que hacer. Pero hay más, dice el apóstol haciendo su defensa, en 2 Corintios 11, verso 23, en adelante, 2 Corintios 11, desde el verso 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantemente, porque este era el problema, y muchas veces es el problema. O sea, la comparación, la, diríamos, el querer tener más que el otro, el querer ocupar más lugares que el otro, el estar en competencia, el estar en la imitación. Y hermanos, Dios que ve todas las cosas, Él nos está juzgando, y Él es el único que nos va a dar la recompensa. Y Dios es el que mira. La verdad, yo me asombré ayer, porque claro, uno a veces piensa, no yo, que estoy acostumbrada, sé de dónde salí, lo que estoy haciendo, lo hice por 30 años, anduve por muchas provincias de Argentina, y muchos lugares que he tenido que dormir en el suelo, comer cualquier cosa, Dios es testigo, y eso es, diríamos, mi completa entrega al Señor, y es mi gozo el poder hacerlo. Pero cuando llegamos y vimos tantas ciudades involucradas, quizás el lugar no daba para tanto, la ciudad quizás no era la más grande, pero ver que llegaron las 300 sillas de otra ciudad, ver que llegó la plataforma donde hicimos la campaña al aire libre de otra ciudad, hermanos, comprometidos con la visión, con el propósito, moviendo Dios a una autoridades para suplir todas las necesidades. Y mientras iba subiendo la plataforma hermosamente arreglada por otra ciudad también, y cuando fueron a hacer lo que se llama, diríamos, el testimonio, o ir a invitación, o ir a compartir, o toda la publicidad, dicen, ah, la profeta Graciela Meneguzzi, sí, hace muchos años estuvo en esta ciudad, por donde no habría andado yo. Y la verdad que mientras iba subiendo esa plataforma, que también la habían arreglado desde otras ciudades, me asombré, porque estaba totalmente revestida, vestida, adornada, con cortinas y moños y cosas, y estaba todo alfombrado en plena calle, un hermoso lugar totalmente ambientado para alojar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y sabe lo que sucedió con tanto amor por la gente, porque toda esa gente de ese lugar, de la ciudad del Trébol, que es donde tenemos la iglesia base, en esa área, en ese lugar, y las otras ciudades que vinieron a ayudar, ambientando ese lugar para que la presencia del Señor pudiera llegar, eso es exactamente lo que sucedió. Milagros, maravillas, personas cambiadas, transformadas, tocadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos un corazón para hacer la obra de Dios, eso es lo que sucede. Amén. A veces queremos competir, pero Dios conoce el corazón de cada alguien. Dice, son ministros de Cristo. ¿Cuántos son ministros de Cristo aquí? Amén. Dice, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantemente. Escuche esto, hablando de terminar la carrera de la fe, por si está amedrentado por el enemigo, si está debilitado, si hay situaciones en su vida que parecen que no van a salir, si hay cosas que usted no ha podido revertir, si hay apatía en su espíritu para buscar la presencia del Señor, si el Espíritu Santo no le habla como le hablaba, no le revelaba como le revelaba, si no está teniendo sueños de Dios, si no está alentando como una paloma vívida a su espíritu, una palabra profética, una palabra que Dios le revela en su devocional, si el Espíritu Santo nos salta como ríos de agua de vida por su boca, tratando de orar como conviene, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo muchas veces orando por la iglesia, por las necesidades, escucho la voz del Espíritu Santo orar y luego le tengo que decir al Señor, gracias, amado Espíritu Santo, porque eres el único que me ayuda en mi debilidad. Porque cuando yo oro como yo creo, no estoy provocando ninguna diferencia, pero el Espíritu me ayuda a orar como conviene y el Espíritu Santo es el que provoca los milagros. Si usted no está sintiendo la energía divina fluir por su vida espiritual, por su mente espiritual, si los pensamientos son de muerte en vez de vida, si sus pensamientos son de necesidad, si sus pensamientos son de enfermedad, de escasez, o hay cosas que lo mantienen oprimido, mire, en el nombre de Jesús, que hoy usted pueda recibir esta palabra de vida que dice el apóstol Pablo, he acabado mi carrera, he guardado mi fe. Y hermanos, la fe provoca milagros. Y su fe es verdadera, que aunque sea como un grano de mostaza, va a hacer ese milagro y va a provocar ese milagro que usted está necesitando esta tarde. El apóstol decía, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino, muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero llegó un momento que después de atravesar todas estas situaciones que atravesó este varón de Dios, el apóstol Pablo, ya anciano, pudo decir, he acabado mi carrera. Y no dijo, hice tantos milagros, salvé tanta gente, abrí y fundé iglesias en tantas ciudades, armé un consejo de ancianos, puse o levanté un consejo de pastor y fui el presidente. No dijo eso. Dijo, he guardado la fe, porque el diablo me la hizo a cuadros. Y los hermanos ayudaron demasiado. He guardado la fe. He guardado la fe. Guarde su fe, guarde su fe de los gentiles del mundo. Guarde la fe de las circunstancias, de los problemas naturales, circunstanciales de este mundo que no tienen ningún valor. Que usted mañana Dios se olvidó de soplarle y estamos aquí diciendo, Juancito era bueno, Dios lo tenga en la paz. En su gloria. No se haga problema. No se haga problema. Disfrute lo que tiene hoy. Hoy es su día de salvación. Hoy es el día de su victoria. Créale a Dios. No se deje vencer por el espíritu que roba la fe. Porque yo me di cuenta que todo lo que pasó el apóstol Pablo era justamente todo lo que vino en contra de él. Era para que se llenara de bronca, de rencor, de resentimiento. Era para que él perdiera la unción. Era para que él, de alguna manera, rechazara el llamado de Dios al ministerio. Era para que él se pusiera perjuicioso en contra de otras personas o de otras, diríamos, organizaciones, aún gubernamentales. Era para que él dijera, bueno, basta, hasta aquí. Pero el apóstol Pablo dijo, no. Pueden venir los naufragios. Pueden venir cuando haya abundancia o haya escasez. Pueden venir aquellos azotes de una y de otra manera. Me pueden ocurrir cosas. Pero si una cosa yo estoy enfocado, no es tanto en lo que hago. No es tanto en lo que realizo. Porque Dios puede usar a cualquiera en lo que yo realmente me he enfocado es en guardar mi fe. Porque si no, nada hubiese valido la pena. Yo tengo que guardar mi fe porque quiero ver el rostro de Jesús. Y termino con esto. Cuando Dios me llama al ministerio en la segunda etapa, yo veo a Jesús y veo sus ojos. Yo no le puedo decir la tremenda experiencia que eso significa. Lo único que sí le puedo decir, como dice el autor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Lo único que yo le puedo decir es que si hay algo que realmente espero es volver a mirarme en esos ojos. Por eso, hermanos, si hay algo que vale la pena es realmente que usted mantenga su fe. Que usted se aferre. Y quizás dice hoy, no tengo mucha. Me han pasado tantas cosas. Si tuviera que agregarle a lo del apóstol Pablo, tendría un par de líneas más con nombre y apellido. ¿O no? Pero, hermanos, nada vale la pena que nosotros hagamos un paso al costado o atrás. Nada ni nadie vale la pena que nosotros no corramos con paciencia la carrera de la fe. Y esta noche vamos a orar. Y vamos a orar por milagros. Yo creo que la unción de anoche realmente permanece el día de hoy. Pero también me imagino que tendrá usted necesidades de milagros familiares, matrimoniales, quizás financieros, o de lo que sea que usted pueda necesitar en forma personal. Pero Dios, el Dios de Pablo que le hizo mantener en fe hasta el final, el Dios de Pablo está aquí. Me recuerdo en un momento nosotros con mi esposo hemos atravesado situaciones muy difíciles ministeriales en el sentido de que muchas veces hemos visto a nuestros liderazgos en situaciones donde a uno realmente le hizo flaquear la fe. Pensando de esta manera, si le pasó a esta persona como yo tengo seguridad que a mí no me va a pasar porque veíamos personas tan altas, tan capacitadas, tan ungidas y de pronto pero el Señor me ayudó y me reveló y cuando tenemos temor de Dios y cuando caminamos a la par del Espíritu Santo y cuando decimos Señor realmente yo quiero abrazarme a ti y quiero serte fiel le puedo asegurar que Dios nos abraza nos fortalece y nos mantiene completamente a salvo de situaciones que nos puedan robar no solamente la fe no solamente los milagros sino la salvación eterna porque justamente dice que algunos se deslizaron y por ese deslizarse por esa raíz de amargura han perdido la salvación esta noche yo quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que usted pueda tener una resurrección una resurrección un nuevo nacimiento pero a otro nivel amén así que vamos a ponernos de pie